Hoy también será, como por fin me encuentrirá Felicidad, de su mano no se abre Salud y amar Loca, loca ¿Por qué hablan con las olas? Loca, loca ¿Por qué hablan con las olas? Hoy es solo un día más La venida, la venida, la venida Y me perdí de su verdad No esperar y no se resignen a aceptar Su adiós y hoy tal vez será Cuando por fin me encuentre y la felicidad Que su mano se aleja Salud y amar Loca, loca ¿Por qué hablan con las olas? Loca, loca ¿Por qué hablan con las olas? Hoy es solo un día más Loca, loca ¿Por qué hablan con las olas? Loca, loca ¿Por qué hablan con las olas? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!